La muerte es real. No puedes utilizar eufemismos ni compararla con quedarse dormido, sufrir un desmayo o lo que sea. Una persona que está muerta está así, muerta. No estamos por lo general acostumbrados a la muerte, excepto en los hospitales y asilos. La muerte es el fin de algo y ninguno somos capaces de comprenderla por completo. La reencarnación en cierto nivel mantiene juntos a los muertos y a los vivos. Dice que hay un vínculo entre vivos y muertos. Hemos abandonado el antiguo conjunto de creencias cristianas que históricamente se usaba para dar cierto sentido a la muerte. Pero es importante ver cómo hemos elaborado, por así decirlo, un lenguaje y una serie de símbolos que nos ayudan a sobrellevar misterios y realidades como la muerte. Me da problemas la medicación. Me siento muy cansada. El 25% de los habitantes de Gran Bretaña, nominalmente un país cristiano, ahora creen en la reencarnación, aunque las religiones mayoritarias la niegan. Las creencias religiosas se están convirtiendo en materia de opción personal y adoptamos y elegimos ideas que nos proporcionan consuelo. Es un alivio pensar que la vida se está reciclando constantemente. Existe en el Reino Unido el caso de una mujer que tiene recuerdos de una vida pasada desde la infancia y que ha sido aceptada por una familia como reencarnación de su madre fallecida. La idea les da un gran consuelo. Como católicos romanos no creemos en la reencarnación. Es lo que nos enseñaron. Cuando Jenny dijo que ella era la reencarnación de mi madre, sentí bastantes dudas sobre ello. Pero resulta difícil explicar, comprender, cómo Jenny pudo inventar eso. Porque me dijo una cosa que nadie más recuerda, salvo yo. Sonny Sutton creció en una ciudad llamada Malaheit, en el sur de Irlanda. Es el mayor de ocho hijos. Su madre murió cuando él tenía 13 años. Pero hace unos años, una mujer llamada Jenny Coquel contactó con él y le dijo que era su madre Mary. Mary. Mary era para mí quien fui yo, quien había sido yo. Tengo recuerdos muy personales de cómo crié a estos niños. Y cuando era pequeña, ella era parte de mí. Jenny empezó a contarme sus pesadillas y que de noche despertaba llorando. Decía que tenía pesadillas en las que soñaba que era adulta y se moría. Me sentí horrible. Aquello excedía mi experiencia. Ella era mi hija y no podía hacer nada para aliviar su dolor, ni para hacerla sentirse mejor. Salvo estar allí cuando necesitaba hablar y esperar a ver cómo evolucionaba. Jenny soñaba que moría en la habitación de un hospital, dejando a sus ocho hijos solos e indefensos. La madre de Sonny, Mary, había muerto en un hospital de Dublín y, tras su muerte, sus siete hermanos fueron separados y enviados a orfelinatos. No volvió a verlos durante muchos años. Crecí con el sentimiento de que había abandonado a mis hijos, que les había fallado. Sabía que si tenía oportunidad de buscarlos, lo haría. Desde el momento en que Jenny mencionó sus recuerdos de Mary, cuando tenía cuatro años, se aferró a ellos toda su infancia, hasta su etapa adulta, hasta que pudo investigarlos por sí misma. Visitó el pueblo de Malaheit, que era capaz de dibujar de memoria cuando era niña, y encontró las ruinas de la casa donde había vivido como Mary. Se valió de documentos de la zona para localizar el apellido de la familia, y después localizó a cada uno de los hijos uno por uno. Estaba mirando por la ventana un día y un coche paró delante de casa y una persona se apeó. Le dije a Baby, acaba de bajar una chica de un coche que se parece mucho a mi madre. Hola, cariño. Hola. Me alegro de verte. Gracias. Me alegro de verte. Pasa. Jenny tiene la voz suave y amable como tenía mi madre. No me gusta esa quita. Ah, no. No, porque es igual que la mía. ¿En serio? Me contó sus sueños, sus recuerdos, y pensé para mí, Dios mío, ¿cómo es posible que sepa todo eso? Recuerdo haber estado de pie en un muelle. Estaba atardeciendo y estaba esperando un barco. A veces venía a mi mente solo como un recuerdo, y a veces como un sueño, pero siempre hacía que me preguntara, ¿a quién estaba esperando? ¿Quién venía en ese barco? Mi madre siempre venía a esperarme. Se sentaba en los escalones de piedra del muelle esperando a que el barco llegase, ¿comprende? Me esperaba. ¿Dónde está tu mamá? Pasada media hora, empezábamos a intercambiar nuestros fragmentos de recuerdos. Yo le contaba la mitad de un hecho y él lo terminaba. Me alegré tanto por ella, que tras todos esos años de organizarlo todo y estar tan preocupada por los hijos, sin poder hacer nada ni ser capaz de encontrarlos, al fin averigüé que estaban todos bien, que todos vivían bien, que el hecho de que los mandasen al orfanato no los había destruido como persona. Me alegré mucho por ella. Lo que sentí cuando mi madre murió, me dije a mí mismo, mi vida se ha acabado, sin ella ¿qué voy a hacer? Quería a mi madre y la había perdido. Y Jenny ha llegado a mi vida ahora. Es una gran sustituta de mi madre. A mi hijo mayor lo mataron en 1996 y a su hija la mataron el año pasado. Pero me resulta un poco más fácil estar convencida de que hay una continuación. Perdón por emocionarme. No es fácil del todo. Cristo dijo que el alma no moría y es verdad que no. Pasa de una persona a otra. Es algo que jamás creí que llegara a pensar hace tiempo. Pero ahora creo que es algo totalmente obvio. La mayoría de las creencias religiosas o espirituales proporcionan consuelo y significado a nuestras vidas. Solo porque la gente quiera creer en la reencarnación no significa que no sea verdad. Hay miles de niños que incesantemente describen recuerdos de hechos que parecen estar más allá de su comprensión y experiencia. Aunque los científicos e investigadores han observado este fenómeno, todavía no han podido explicar por qué estos niños hablan de sus vidas anteriores. Sigue siendo un enigma. Se volvió a mí y me dijo, cuando era pequeña, mi mamá se cayó por la escalera conmigo. Me caí dentro del fuego y me morí. Pero después volví a vivir en mi mamá. No sé de ningún niño que haya dicho cosas así y soy profesora desde hace 12 años. Cuando empezó a decir esas cosas, no le hicimos caso. Pero seguía insistiendo e incluso sus hermanos le decían, vamos, déjalo ya. Déjale hablar de tu hermano y de tu madre. Siempre dice que tuvo otra madre y otro padre. Michelle es una niña de gran imaginación, muy viva. Pero, ¿y si sabe algo que nosotros no entendemos? Puede que sí sea cierto. Tenía una marca de nacimiento en la cabeza. Es una marca de nacimiento poco corriente. No es. Me resulta muy difícil creer que es cierto, porque es mi hijo y no quiero pensar. Él llegó a casa un día y dijo, me han disparado en el estómago. Decía lo mismo una y otra vez. No podía creerle. En serio, nos tenía desquiciados.